Música Ay, qué ronco, mi cabeza en el estrés Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi alma Aunque tenga que romper mi sentimiento Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi alma Aunque tenga que romper mi sentimiento Y dejar mi corazón a despedirme Desde después, a pasar por el pie Y no vivir, desde siempre en mi cuerpo De nada sirve el amor Cada uno ha dicho adoro en que reina Hay que no toque dolor Desde que el otro, con el otro, me quedo De nada sirve el amor Y hay que no toque dolor Desde que el otro, con el otro, me quedo Mi cabeza en el estrés Voy a sacarte de mi cuerpo Aunque ronco, mi cabeza en el estrés Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi alma Y no vivir, desde siempre en mi cuerpo De nada sirve el amor Y hay que no toque dolor Y de nada sirve el amor Así del amor, yo de uno justo dormí, o te vas a tocar amor, y es que nosotros con otros seres. Así del amor, yo de uno justo dormí, o te vas a tocar amor, y es que nosotros con otros seres. Así del amor, yo de uno justo dormí, o te vas a tocar amor, y es que nosotros con otros seres. ¡Suscríbete al canal!